buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de periodista digital en este miércoles día 5 de julio muchas cosas comentar en el programa de hoy empezando por la entrevista que le hicieron ayer en tele 5 pedro piqueras a santiago abascal al presidente de box una entrevista durísima en la que el presentador o el entrevistador también en este caso le lanzó muchas preguntas para pillar a santiago abascal al presidente box pero esto en mi opinión en mi humilde opinión no lo consiguió sinceramente creo que el líder de box en este tipo de situaciones y de entrevistas se crece y supo transmitir con muchísima muchísimo acierto de cuál es el discurso verdadero de box el discurso real porque yo lo que también he comentado muchas veces en este programa y también en otros sitios es que me parece que si uno de los principales problemas con los que se encuentra el partido de santiago abascal es que el discurso del partido no llega como debe llegar a la sociedad y de qué depende eso pues de cómo lo transmitan los diferentes medios de comunicación que en la actualidad y por desgracia pues no están para hacerle ningún favor a box más bien el partido socialista o u otros en su caso al partido popular después vamos a repasar esta entrevista con nuestros invitados hoy también hemos conocido el cis y les digo algo parecido a lo que también les dije cuando conocimos las encuestas de gas 3 ya saben ustedes que yo no me fío absolutamente nada de las encuestas y además si nos remontamos a 2019 vemos los mismos errores que ha cometido antes josé feliz tezanos y también mi chavila inflando en cada caso igual que como decía anteriormente con los medios de comunicación al partido que más le interesa no al que más les calienta en este caso a ellos vamos a hablar de eso también de posibles pactos y los factos que todavía están pues en negociaciones como por ejemplo en en murcia que estamos pendientes de esa negociación entre box y el partido popular y demás asuntos también seguiremos hablando un poquito de lo que ha ocurrido en tirso de molina ese asesinato y la que se ha montado con la nacionalidad del atacante antes de todo ello vamos como siempre con el repaso del director de periodista digital alfonso rojo en el principio en aquella españa de feriantes ganado botijo y caminos polvorientos eran los equinos y al tramposo al que tapaba las mataduras del animal le repintaba el pelaje y detenía las pezuñas se le denominaba vendemurras después allá por los años 60 del siglo pasado cuando aparecieron la vespa el 6600 el dos caballos el renal 4 y artefactos parecidos el término evolucionó y al caradura que intentaba colocar a los incautos algo deteriorado y sin valor se le rebautizó como vendemotos desde entonces la expresión coloquial te han vendido una moto o te están vendiendo una moto sugiere de forma muy elocuente que ha sido o está siendo víctima de un engaño y quién es el mayor vendemotos de españa el gran estafador el mentiroso por excelencia no se me atropellen para responder porque todos lo tenemos clarísimo pedro sánchez jefe del xoe socio de los proyectadas de bildu colega de los golpistas catalanes coautor de la ley suelta violadores y usuario recurrente del falcon que pagamos todos a estas alturas lo sorprendente no es que sánchez empeñado en hacer más bolos televisivos que quico mataboros y belén esteban juntos intente colocarnos cachivaches averiados sino que haya sido tan torpe como para acuñar el eslogan de que la economía española va como una moto y lo repita la granel españa por más que sánchez y calviño lo aireen como posesos va mal muy mal bastante peor que hace cinco años y no es culpa exclusivamente de la peste china el volcán de la palma filomena o la guerra de ucrania sino sobre todo de la ineptitud y el sectarismo de la coalición frankenstein apenas hemos recuperado el nivel de pip premio a la pandemia y somos ya más pobres que lituanos eslovenos y estonios las cifras oficiales como el cis de tezanos son un pufo la luz que oculta la verdad que más da que le digan que ha bajado la inflación si cuando va al supermercado se encuentra usted con que la carne el pescado los huevos el aceite el queso la leche han subido otro 25 por ciento o que tenemos cifras de paro récord cuando comprueba en su propia casa que sufrimos el mayor paro juvenil y la tasa más alta de desempleados con más de 50 años de toda europa tenemos más de 4 millones de demandantes reales de empleo a los que hay que sumar los trabajadores precarios con jornadas parciales y salarios muy humildes el poder adquisitivo de las familias y el ahorro se han desplomado al nivel de los peores países de la ocde en riesgo de pobreza sólo nos superan grecia bulgaria y rumanía las subidas de impuestos que hemos sufrido parecen más propias de un psicópata de la confiscación que de una hacienda razonable y encima se ha disparado el gasto público el número de enchufados el contingente de asesores la lista de chiringuitos y las prebendas de los que mandan donde quien no se ha comprado un chalet con piscina recibe millones por hacer de intermediario del chavismo o cobra por la cara no se engañen la economía social que diría la comunista yolanda díaz solamente beneficia a los socialistas a los podemitas y a sus colegas y camaradas claro que esto va como una moto pero nosotros los españoles de a pie circulamos en un vespino petardeante y ellos en una deslumbrante harley davison no queda otra para salir del agujero hay que ir a votar en masa el 23 jota echar a sánchez y que feijó y abascal se pongan de acuerdo y ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado del día hacía ya que no venía por aquí por lo menos conmigo porque sí que ha estado en este programa con mi compañero david gonzález pero hacía tiempo que no venía por aquí a los estudios de periodista digital de la segunda dosis de periodista digital está aquí todos los días jose cardenas que tal jose cómo estás te he echado de menos todo este tiempo he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar cantaba pablo alborán pues yo canto lo mismo todo este tiempo lo que pasa que hoy quería cantar otra canción yo creo que hoy es el día de cantar puidemon te vamos a meter en prisión puidemon te vamos a meter en prisión es que me encantó esa canción bueno me parece un cántico de libertad un cántico de justicia un cántico español me encanta gritar puidemon a prisión espero que nos permitan los espectadores este momentillo que nos hemos marcado ahora mismo jocoso y aunque la situación sea evidentemente muy seria hoy se ha conocido la decisión de la justicia europea de retirar la inmunidad a carles puidemon por lo tanto estamos pendientes de qué es lo que pueda suceder pero antes de entender en qué pueda suceder con carles puidemon te ha llamado la atención que esto se haya producido precisamente ahora en pre campaña electoral puede beneficiar a alguien esta noticia bueno que puidemon acabe en la cárcel beneficia a los españoles pedro sánchez en su día nos prometió mintiendo él dice que no miente mintiendo pedro sánchez mintió cuando nos dijo que nos iba a traer a puidemon de vuelta y que iba a ser juzgado en la justicia española por eso digo y si a lo mejor es una maniobra del partido socialista de pedro sánchez ahora para decir que vuelve puidemon no no justo antes de las elecciones lo que es una mentira flagrante porque ha tenido cinco años para hacerlo y no lo ha hecho por lo tanto es un mentiroso compulsivo un mentiroso de psiquiátrico un mentiroso de clínica donde hay que tratar a este tipo de personajes como es pedro sánchez no que ahora se ofende que feijó le llame personaje pues es usted un personaje mentiroso porque porque nos prometió que iba a traer a puidemon y qué es lo que ha hecho regalarle ponerle la alfombra roja y regalarle la posibilidad de que le juzguen aquí por malversación tú crees lo mal que lo pasa yo me acuerdo mucho de 2017 hay días que los días que estoy un poco melancólico me vienen las tormentas de 2017 y fue fueron días tan duros todo para nuestros compatriotas catalanes fueron días en los que pusieron todo patas arriba en lo que se pasaron por el arco del triunfo a españa la legalidad vigente todo todo si es que les da igual les da absolutamente igual y no puede ser yo creo que por eso hoy se hace un poquito de justicia pero no puede ser que un golpista el peor golpista que hemos tenido en el siglo 21 y muy parecido a los golpistas del 36 de los años 30 de esquerra republicana y el señor compáis que hemos vivido en la historia por lo tanto este golpista lo que se merece no es que se le juzgue por malversación sino que se le juzgue por malversación que se le juzgue por sedición la que ha retirado pedro sánchez y que se le juzgue evidentemente por rebelión lo que pasa que nuestro juez pues como había también unas elecciones de por medio y el señor sánchez cambió la abogacía del estado justo en ese momento pues le cayó sólo la sedición y la malversación pero puidemont se merece estar en la cárcel muchísimos años y no ser indultado yo sólo espero que el gobierno que salga de las urnas del 23 de julio no indulte a puidemont y que se pudra en la cárcel porque creo que un golpista es donde se merece estar desde luego que sí ojalá que sea así y esperemos tener esa oportunidad si es que cambia el gobierno el próximo día 23 de julio en estos días juzgue estamos hablando muchísimo de entrevistas entrevistas porque todos los líderes de los diferentes partidos así como el presidente del gobierno están haciendo su turné mediática sobre todo de pedro sánchez pero ayer también tuvimos una entrevista del presidente box santiago abascal en tele 5 con pedro piqueras que te pareció bueno pues una entrevista que pudieron ver todos españoles yo creo que santiago abascal y box ganan cuando no se manipula su mensaje es decir cuando no hay una serie de tertulianos que parecen marionetas que opinan sobre box sino cuando box pues muestra su mensaje tal y como es y yo creo que santiago abascal lo pudo hacer creo que santiago abascal se crece cuando tiene a la contra no un entrevistador sino en este caso un propagandista y un hombre que tenía muchas ganas de pillarle por algún lado a en este caso abascal que fue el señor piqueras yo no sé por qué actúan con abascal como si de jesucristo se tratase y los entrevistadores fueran fariseos que intentan a ver dónde le pillaban y a ver dónde podían llegar y abascal como lo tiene muy claro y como se lo cree porque yo creo que esto es lo que radica box uno puede estar más de acuerdo menos de acuerdo pero uno como ha dicho juanga como ha dicho rufián a abascal usted lo ve venir ayudando a días te la puede colar te puede mentir y pedro sánchez tienes la seguridad que te miente pero en cambio abascal es así y se lo cree y muestra lo que lo que dice lo que propone lo que hace por lo tanto yo creo que abascal se crece en estas situaciones y yo creo que es un abascal que explicó me pareció no sé de poco rigor periodístico enseñarle a un líder político pues lo que ha hecho un concejal en albacete que como él muy bien explicó había mujeres en el minuto de silencio en albacete o un concejal de mérida yo creo que hay que ser un poco más serio subir un poco el nivel y tener en consideración lo que dicen los líderes nacionales y no un concejal de un pueblo de una ciudad que le tengo mucho respeto tanto albacete como a mérida pero creo que ahí estuvo bueno fue un desatino por parte de sí por parte de y es verdad que yo a mí lo que también me llamó la atención de esa entrevista es que no hubo ni una pregunta en positivo no por así decirlo o sea creo que no hubo ni una pregunta de bueno qué es lo que proponen ustedes pues en materia económica o qué es lo que proponen ustedes en su programa político de cara a las elecciones 23 de julio me parece que fueron todo pullas y preguntas directas para intentar sacar el mal mensaje que se empeñan los medios en decir que tiene Vox. Vox está en un escenario complicado porque por un lado llena sus mítines y tiene muchos españoles que aplauden a Santiago Pascal y le dan las gracias pero tienen a toda la prensa yo creo que somos cuatro y el del tambor los que queremos informar sobre Vox sin ningún tipo de juicio más allá de lo que puedan hacer o dejar de hacer y entonces un panorama mediático que está plagado de personas que desean el mal a Vox que han entrado en esta profesión para intentar hundir a Vox o sea ese audio famoso malévolo del asesor de María Guardiola que es de un periodista de un asesor que participa en tertulias de la sexta es el sentir de toda una clase periodística entonces cuando Pedro Sánchez dice que el 90% de los medios son conservadores lo que hace es mentir otra vez y lo que hace es engañar porque realmente no es así hay una progresía que en realidad no son progres porque los progresistas los que queremos el bien para España somos nosotros somos los que realmente queremos ir hacia adelante queremos avanzar ellos son conservadores de pues conservar pues eso a los terroristas conservar a más de mil violadores fuera de la calle quieren conservar la baja natalidad que tenemos que a mí me preocupa muchísimo ese porcentaje de paro porque veo a todos los analistas políticos y analistas de las tertulias que celebran las tasas del paro oye que somos la región el país con más paro del mundo con más paro de Europa perdonen más paro de Europa y eso no nos lo merecemos oye que haya regiones o países del telón de acero del este de Europa que estén mejor que nosotros que tengan menos paro que nosotros que estén mejor en empleo que seamos un una nación con el 30 por ciento de paro juvenil eso es para estar contento bueno pues ese es el panorama eso es lo que creen nuestros medios de comunicación entonces o realmente informamos y queremos informar yo me he escandalizado cuando ante el asesinato que desde aquí mis condolencias de toda la familia de esta trabajadora de Tirso de Molina ha habido tertulianos y ha habido periodistas que se han alegrado que el hombre sea español el asesino te iba a decir que justo es una de las cosas que le preguntó pedro piqueras también a santiago abascal le dijo que se había hecho eco de una información en la que se aseguraba que el asesino era era magrebí yo de hecho ayer aquí lo reconocí también en este programa dije que yo en un primer momento también me hice eco de esas informaciones dije que había sido una persona que tenía rasgos árabes porque eso es lo que decía la policía en un primer momento y también los testigos del ataque entonces pues la mayoría de medios porque no sólo un único medio sino que varios medios hicieron eco de esa información lo que pasa que algunos lo llevaban en el titular y otros y otros no y después se ha confirmado dice los medios de lo que ha dicho la policía no cuando ha detenido a esta persona que es español dicen que se llama jesús que mide no sé ahora mismo cuánto que nació en san lorenzo del escorial en fin se han difundido también imágenes de su detención es decir en apenas 48 horas me parece que han pasado desde el asesinato tenemos muchísimos datos del asesino y esto sucede cuando el asesino resulta que es español pero acaso tenemos este dato el acceso a este tipo de información de otros tantos delincuentes cuando resulta que son inmigrantes inmigrantes ilegales ojo que si un medio dijo ayer que esto haya hecho un magrebí se equivocó es así errar es humano y cuando se peca de no ser demasiado prudente pues se cometen ese tipo de errores y está bien siempre que se siempre que se rectifique no y se suma el error pero bueno dicho esto en cuántas ocasiones josu nos encontramos con que tenemos toda esa información cuando el asesino el delincuente resulta ser un inmigrante ilegal es nauseabundo es nauseabundo porque me da mucha pena que en esta profesión que algún día ha sido heroica yo creo que ya no salvo con todas excepciones en lugar de acordarnos y tener en consideración a la víctima en este caso esta mujer teresa creo que se llama la mujer asesinada charo charo perdón charo pues desde aquí mis condolencias a toda la familia que yo creo que es es lo importante que una trabajadora en su puesto de trabajo haya sido asesinada me parece lo peor que te puede pasar a que te cambie la vida de esa manera a sus familiares y a ella en concreto me parece terrible y que en lugar de estar pendientes de eso algunos tengan la desfachatez de sacar y enseñarte mira mira cómo era español porque eso le conviene a su programa político a mí me parece nauseabundo es una gran pena que los que nos dedicamos a informar en lugar de estar con ese con ese hecho en sí y que informemos sin miedo y sin consideraciones a que sea español a que sea magrebí a que sea de burgos o sea de tegucigalpa pues estemos enrocados en estas cosas hay que ser valientes y en esta vida aunque te venga mal porque tu discursillo político se te derrumba tu castillo de naipes hay que informar y es importante decir que es español pues es español decir que es magrebí esa manera porque es que si no dices no no hay que decir la nacionalidad bueno pues entonces como gila decir alguien ha matado a alguien y esa es la noticia y además es muy importante porque porque los datos están ahí primero el ministerio del interior pone todas las trabas del mundo y esto hay que contarlo para que los periodistas informemos cuando es un extranjero el que mata porque claro como digo se les derrumba el discurso político pero es que hay que informar si la persona en magrebí si hay un problema de violencia entre la población magrebí entre los ecuatorianos o entre las personas que vienen fuera de españa y que entran ilegalmente pues hay que contarlo y no pasa nada aquí en este programa muchas veces hemos traído a distintos policías y lo que nos dicen estos policías es que efectivamente esa información se está ocultando y que se está ocultando por lo tanto una información muy útil para el desarrollo de la labor policial puesto que saber cuál es el perfil del delincuente qué tipo de persona comete ciertos tipos de delitos como de a menudo no pues comete ese perfil ese tipo de delitos ayuda a prevenir no a hacer una labor de prevención que es la que no puede hacer la policía o la que tiene limitada por el hecho de que no tiene acceso a alguna información del perfil no que suele cometer es una vergüenza que de la manada hayamos sabido pues hasta sus gustos musicales y de manadas magrebíes que ha habido a lo largo y ancho y que han hecho absolutamente barbaridades pues no se nos ha negado ese conocimiento y de verdad que no es estigmatizar ni a una raza ni a un tipo a un grupo de personas que es informar cuando se dice que un hombre mata a una mujer no se está estigmatizando al hombre hay gente que sí quiere estigmatizar al hombre y por eso hace las leyes que hace pero cuando una mujer mata a un hombre pues se cuenta cuando un gay mata a un gay se comenta cuando oye es información pero claro ahora como todo se engloba y se mete en ciertos sacos ideológicos como es la violencia de género como es el hecho de que no no se diga la raza para no ofender pues así estamos que no estamos haciendo periodismo estamos haciendo a veces mamporrerismo de cierto discurso político yo creo en este caso que la labor que hacéis en tu periódico o que hacemos aquí es una labor valiente y en la que no tenemos miedo a decir oiga mira ha sido esta nacionalidad con estos antecedentes con este perfil sea español sea ya les digo de cualquier zona del mundo para que así los españoles tengan información veraz y que oye pues cada uno luego que saque sus propias conclusiones y dicho esto también hemos visto en las últimas horas imágenes precisamente de los vecinos de Tirso de Molina en las que denuncian la situación de inseguridad que viven pues en ese barrio de Madrid y hay que decir que esa inseguridad pues bueno viene desencadenada viene provocada por que hay mucha droga también en la zona y también muchos inmigrantes y eso es así cualquiera que haya paseado por la noche en Tirso de Molina sabe que es una zona en la que uno pues tiene que tener los bolsillos cubiertos y que pues eso se rapicha con droga y tal la cuestión es que la policía joder lo debería saber y lo debería perseguir pero por H o por B yo creo que por las decisiones políticas pues están atados de manos y pies y muchas veces pues no actúan y yo me gustaría una policía valiente que si actúase en el sentido sobre todo por defender a los vecinos y es una pena que una zona señorial de una zona mítica e histórica de Madrid esté en manos de quien esté no estén en manos de mafias estén en manos de este tipo de redes de la drogadicción que hacen pues eso que nuestros jóvenes pues puedan caer en este tipo de vicios y fíjate por lo que provocan en las familias volvamos a las entrevistas hemos hablado de la entrevista de Santiago Abascal en Telecinco y esta mañana ha estado el expresidente Mariano Rajoy en la cadena COPE ya se ha entrevistado también a varios expresidentes bueno en concreto a José Luis Luis Zapatero también estuvo en la COPE hace unas semanas yo denuncié esa entrevista aquí que me pareció todo un masaje en este caso de Carlos Herrera a José Luis Rodríguez Zapatero esta mañana ha estado Mariano Rajoy voy a ponerles un trocito de la entrevista y ahora lo comentamos ¿Qué opinión le merece la presencia multidisciplinar del señor Sánchez en los medios? Se transmite un poco la sensación aquella del mal estudiante que no da un palo al agua durante unos cuantos años y pretende en media hora pues recuperar todo aquello que no hizo en su día entonces esto es un poco la sensación que se transmite Pues decía Mariano Rajoy que en este caso Pedro Sánchez transmite la sensación de el mal estudiante que sigue estudiando hasta el último día a mí me parece que ha sido bastante generoso Rajoy con esto Bueno con esa sorna que tiene hombre que Rajoy hable de mal estudiante lo puede hacer porque él ha sido un brillante estudiante ahora que hable de vagos Mariano Rajoy yo creo que le dijo la sartén al cazo yo creo que Mariano Rajoy ha sido un presidente nefasto para España lo digo así y creo que no tiene ni un atismo ni un ápice moral para poder juzgar a ningún otro presidente yo creo que Mariano Rajoy todo lo que pudo hacer no hizo absolutamente nada fue aquel que se regodeaba pude bajar los impuestos, prometí bajar los impuestos y los he subido y se reía así con esa risa malévola que tiene él yo creo que Rajoy ha sido muy malo para España ha sido deficitario, ha sido un presidente que bueno pues eso, que todas las políticas que rompieron España en el 2004 las mantuvo e incluso fue más allá fue un hombre que decidió salvar a las cajas de ahorros a sus amiguetes políticos dentro de los bancos en lugar de las familias fue el que miró para otro lado con cierta corrupción que tenía dentro de su ser que es verdad que la izquierda manipuló y que la izquierda alentó y que bueno pues le llevó a esa moción de censura y a esa sentencia que por dos líneas la sacó adelante Sánchez pero Rajoy no fue tajante y Rajoy fue el tipo que prometió derogar la ley del aborto que prometió derogar la ley de memoria histórica que prometió derogar todo lo que había hecho el zapaterismo y no hizo absolutamente nada que persiguió a los periodistas valientes que decidió echarse en manos y en brazos de la sexta que aupó a Pablo Iglesias y que aupó a Podemos para intentar fastidiar al PSOE y al final los dos con un sándwich le echaron a él que se fue al bar cuando tuvo que defender a España yo creo que ha sido un político de verdad y entraría a muchos más detalles sobre Mariano Rajoy yo creo que tiene que callarse la boca retirarse a un monasterio y allí reflexionar, pedir perdón y bueno pues que los españoles y la historia le pueda recordar pero ya te digo que yo creo que él no tiene nada que decir sobre Sánchez porque yo creo que ha sido de los peores presidentes que hemos tenido has hecho un muy buen resumen de la trayectoria de Mariano Rajoy y seguimos pendientes Josué para tratar así más temas de los pactos ha habido pactos ya entre el Partido Popular y Vox pactos entre caballeros algunos con mayor facilidad y otros con menos seguimos pendientes de Murcia al parecer pues esta tarde había una reunión de ambos de los representantes de ambos partidos del Partido Popular y Vox en esta región previsiblemente mañana o hoy a última hora quizá tenemos algún tipo de noticia en este sentido aunque las últimas declaraciones de Santiago Abascal dicen que estas negociaciones no van a ser fáciles y ayer básicamente en la entrevista en Telecinco descartó una posible abstención en Murcia básicamente Vox quiere pues también entrar poder entrar en el gobierno o algún tipo de algo a cambio de ese apoyo de Vox Vox tuvo en torno al 18% de los votos en la región de Murcia y mientras seguimos pendientes de esos pactos ahora si quieres me comentas algo Josué en este sentido en el Partido Popular parece que siguen transmitiendo mensajes un poco contradictorios porque unas veces parece que sí que quieren pactar con Vox otras veces se les ve contentísimos con pactar con el Partido Socialista precisamente ayer aquí en este programa tuvimos a Paloma Martín que era la consejera de Medio Ambiente y Vivienda hasta ahora en la Comunidad de Madrid y ahora es la número 13 en las listas para el Senado por el Partido Popular y yo también se lo dije cuando le pregunté por pactos le dije me da la sensación por cómo me lo está contando las palabras que está escogiendo y los lugares que le están sirviendo de referencia en este caso como era Barcelona que prefieren ustedes un pacto con el Partido Socialista a Vox y bueno no me lo supo negar tampoco ni confirmar Elías Bendodo también se ha manifestado en ese sentido vamos a ver el vídeo El próximo 24 de julio vamos a empezar a ver por dónde respira el Partido Socialista y el Partido Popular necesitará un Partido Socialista el 24 de julio fuerte con el que pueda hablar El Partido Popular necesitará un Partido Socialista fuerte el 24 de julio con el que pueda hablar y pactar Bueno pues señores votantes yo sé que nos ve mucho votante el Partido Popular en periodista digital bueno pues me alegro que ya no haya caretas me alegro que ya no jueguen a dos bandas a dos barajas a ese tacticismo político de nos arrimamos un poco a Vox pero a su vez nos arrimamos también al PSOE bueno el PP ha elegido estrategia quiere pactar con el PSOE un futuro gobierno creo que el PSOE no entienden no han leído el libro de Javier García de la historia criminal del PSOE no se sabe la historia del PSOE y no saben que el PSOE es un partido criminal que el PSOE no le va a dar nada a la derecha porque el PSOE considera que la derecha es la gran enemiga la gran enemiga a batir y por lo tanto no hay que darle ni agua y lo ha demostrado en este 28 de mayo o sea que le ha dado el PSOE al Partido Popular el PP le ha dado la alcaldía de Vitoria la alcaldía de Durango le ha dado la alcaldía de Barcelona pero que le ha dado el PSOE al PP nada absolutamente y luego me gustaría preguntarle a Bendodo nosotros esta noche vamos a tener a Noelia Núñez que se presenta por el Partido Popular al Congreso de los Diputados la que ha intentado ser alcaldesa de Fuenlabrada por el PP yo le quiero preguntar vamos a ver ustedes plantean y ayer Feijón nos dijo que iban a derogar una serie de cosas ¿cómo van a derogar cosas del PSOE pactando con el PSOE? es que no lo entiendo o sea yo debo ser muy cortito yo lo sé mido 1,69m y de mente pues también entonces vamos a ver ¿cómo van ustedes a quitar la ley trans derogar la ley trans con el partido pactando con el partido que ha traído la ley trans? ¿cómo van a derogar la ley de memoria democrática pactando con el partido de la ley de memoria democrática? ojo con eso José porque yo creo que fíjate que ni aunque no fuera con el partido socialista ni que fueran ellos solos como han hecho en muchas otras ocasiones tampoco las derogarían dicen que van a derogar y luego de derogar yo creo que nada a lo mejor reforman un poquito de aquí de allá porque han prometido que bueno ya sabemos que los partidos políticos muchas veces prometen cosas en campaña electoral que luego desde luego no cumplen pero de derogar yo no estoy muy convencida Rajoy ya nos demostró lo que fue y lo que hizo ¿vale? ahí tienen ustedes la experiencia de la historia vale ¿quieren darle ustedes otra oportunidad al amor? como decían en aquel concurso désela voten a Feijó háganlo si quieren pero yo les digo ahí están las imágenes el PP ya no engaña a nadie ni se esconde el Partido Popular es un partido socialdemócrata es un partido que ve en el Partido Socialista un aliado el Partido Socialista nos ha llevado donde nos ha llevado recuerden y de alguna manera hay dirigentes del PP que no pero la inmensa mayoría caen en el ejercicio de la demonización de Vox ¿quieren ustedes volver a ver esa película? ¿quieren ustedes volver a ver Titanic como se hunde el Titanic y como DiCaprio se vuelve a hundir? o sea denle al play vuelvan a votar lo mismo vuelvan a confiar en el Partido Popular y ya verán como DiCaprio se vuelve a hundir como los músicos siguen tocando y como los abuelitos pues se mueren abrazaditos en la cama es que esta película yo ya la he visto entonces cuando prometen este tipo de cosas a mí me dejan anodadado y a muchos españoles también yo entiendo que el tacticismo político vamos a acercarnos al centro para así rascar votos al PSOE pero ¿está España para ver a ver si subes un poquito en el CIS o bajas? ¿o está realmente para hacer cambios profundos? hablan del voto útil me encanta ese concepto ¿es útil votar a alguien para que todo siga igual? ¿cambiar todo para en realidad no cambiar nada? obviamente no es que esa es mi pregunta por lo tanto creo que España necesita un cambio de estructura absoluto o sea necesitamos un cambio de mentalidad necesitamos empezar a ver en la familia una bendición y no en una maldición necesitamos empezar a ver que España el empleo no es una quimera o la vivienda es una quimera sino una oportunidad al alcance de todo aquel que se quiera esforzar tenemos que empezar a ver como las leyes ideológicas de un sector muy mínimo de la población no son las que se imponen al gran conjunto de los españoles que no pensamos y estamos todo el día hablando de la guerra civil o estamos hablando de un cambio de sexo o estamos hablando de si nuestro marido es muy malo y los hombres todos merecen la horca no no los españoles estamos en otras cosas y merecemos un gobierno que nos ampare a los españoles normales y corrientes que queremos trabajar que queremos pasarlo bien que queremos disfrutar que queremos tener nuestra familia en eso tiene que estar el PP si el PP está en contentar a las terminales mediáticas del PSOE y en querer pactar con el PSOE pues ya les digo no habrá ningún cambio no habrá ningún cambio le recuerdo el PP nuestra constitución sacrosanta constitución establece la mayoría absoluta en 176 escaños no en 150 señor Feijó yo sé que a usted le gusta porque es la cifra que le está dando Michavila pero la cifra de mayoría absoluta es 176 y yo creo Rebeca y lo voy a decir desde aquí que prefiero 140 escaños pero 40 de Vox que 150 y 30 de Vox yo creo que un Vox fuerte hace que el Partido Popular espabile y yo creo que lo vamos a ver en Valencia lo vamos a ver más de una manera más tibia pero efectiva en Baleares o eso espero y en Extremadura lo que no soporto es ver al PP en Cantabria pactar con Revilla eso es lo que a mí que me lo expliquen vamos a hablar de Revilla porque Josué ya nos queda nada nos quedan apenas unos minutos de tiempo solo le quiero decir al PP me encantaría tener invitados del PP para cogerles de la pechera con todo el cariño y decirles con el PSOE no con el PSOE ni a la vuelta de la esquina ni a por una herencia el PSOE es malo el PSOE es caca el PSOE es caca y por lo tanto nada con el PSOE vamos a hablar un comentario rápido de Revilla porque hoy hemos escuchado unas declaraciones un tanto extrañas de este señor que por cierto está implicado parece en una trama de corrupción ahora mismo también en Cantabria vamos a ver el vídeo y te pido un comentario muy corto porque no tenemos tiempo para más Josué pero bueno así dejamos a los espectadores con ganas para la próxima vamos a ver ese comentario de Revilla 18.000 años todos todos eran negros descendemos de negros Hitler desciende de un negro el rubio este que también juega al fútbol y mete goles que es el super rubio de Europa que es Haaland sus ancestros negros ¿qué pasó? bueno pues que a partir de la última glaciación y a partir de los 10.000 años atrás la raza negra asentada en Europa por el clima genéticamente ha ido cambiando hacia la piel clara unos más que otros porque yo todavía estoy en una etapa y bueno Josué no sé qué opinas tú pero yo tengo un verbo para definir ahora mismo lo que me parece este vídeo en concreto del señor Revilla y es chochear chochear con todos mis respetos pero hay que les digas después de escuchar esto no sé cómo lo podemos definir chatear porque le ha faltado terminar eso y decir ponte otra yo creo que inclinar el codo en la barra y ponte otra yo si quieres tú sabes que a veces se me introducen espíritus y se me puede introducir el espíritu de Revilla tú sabes que esto me puede pasar da mucho miedo me da bastante miedo esto pues yo creo Rebeca que lo que necesitamos los cántabros es porque todos los cántabros vienen de negros no sé si tú lo sabes tú también vienes de un negro porque la glaciación que se produce en esos aquellos años del paleolítico nos producen pues eso que los cántabros enteramente seamos negros y yo me pueda fumar un puro y Haaland y Hitler sean negros y yo me pueda fumar un puro aunque todo el mundo esté encerrado en su casa aunque yo haya obligado a encerrarse yo me fumo un puro en el bar y hago presidente a alguien del PP ¿qué te parece? Revilluca me parece ahora que no va al hormiguero ahora que va al hormiguero que no va al hormiguero pues puede venir aquí a hablar ojo que no sé si nos van a poner una amonestación en Youtube ya sabes cómo es esto hemos dicho la palabra Hilder dos veces aunque no tenga nada que ver no sé de Youtube me espero cualquier cosa Omar nos va a censurar nos va a censurar Youtube no, no creo si Omar lo dice esperemos que no esperemos que no bueno José ha sido un placer ha habido de todo ha habido música ha habido imitación de revilla ha habido comentario político sí te ha faltado hablar de micropenes ya como ayer ay no, no, no ayer se lo hice un comentario no la vuelvas a sacar no, pero todo el mundo lo ha comentado entonces bueno José muchas gracias te vemos luego en la burbuja a las 10 efectivamente a las 10 de la noche la burbuja que les va a entusiasmar a las 10 te vemos bueno, antes de irte un consejo un consejo que yo les doy últimamente a los espectadores necesito les doy últimamente un consejo a los espectadores porque estamos en veranito y hay que cuidarse un poco siempre les digo que es el consejo que nunca les daría Ángel Rodríguez Pan pero bueno Robea que eres pojoso Cárdenas se lo damos para quien lo quiera tomar nosotros tenemos más clase que Rodríguez Pan el consejo ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más con Naturhaus ya es posible pierde peso en tan solo dos días utilizando el Pack Express un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano te pesaremos te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis llévate el Pack Express vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados te vas a sorprender sin cambiar tu ritmo el Pack Express se adapta a ti no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre pierde peso con el Pack Express no lo pienses más acude a tu centro Naturhaus más cercano y no te arrepentirás y hoy también tenemos que hablar de Pedro Sánchez y en concreto de una película que se iba a estrenar que trata de su sanchidad denominada llamada El Autócrata David González ha estado hablando con el director de esta película Carlos Hernando que nos da todos los detalles y nos cuenta por qué no ha salido finalmente este film a la luz Estamos en la segunda dosis con un invitado muy especial director de cine y periodista Carlos Hernando que ha tenido una serie de problemas para estrenar su último trabajo un largometraje llamado El Autócrata que pretende ser un retrato posiblemente el retrato menos amable del actual presidente del gobierno en funciones el señor Pedro Sánchez Castejón Carlos muchas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros que ahí te ha pasado exactamente con la película para poder estrenarla bueno cierto retraso en la hora de calificarla sabes y eso ha ha destruido un poco la estrategia de exhibición con exhibidores que si no tienes la calificación obviamente pues se echan para atrás y crees que bueno entiendo que también el contexto de elecciones habrá ayudado porque la junta electoral mira mucho con ojo de todo aquello que pueda afectar a los resultados y es verdad que bueno ha habido incluso televisiones que nos hubieran tenido problemas por este tipo de cosas hay nuevo director en América también no sé si los procesos solo sé que a las medios sí que las califican de un día para otro y ese trato de favor no aplica a los demás mortales si bueno esto es lo del poderoso caballeros de un dinero y que estamos ángulo colonizados por desgracia y a veces el producto patrio que da ahí a la rapide de las decisiones que toman que es exactamente el autócrata el autócrata es una radiografía hecha por grandes ex dirigentes socialistas ministros entre ellos sobre la forma de actuar de Pedro Sánchez desde un punto de vista más antropológico yo creo obviamente el proyecto iba a ser más grande ha sido interrumpido por las elecciones la convocatoria de elecciones generales el 29 de mayo pero más que un retrato político es un retrato antropológico como esta persona ha podido llegar a la cumbre del partido socialista y de ahí a la cumbre del gobierno de España bien entiendo que las personas que intervienen tenía la lista por aquí Rosa Díez José Luis Corcuera que fue fuera ministro del interior con Felipe González a Corcuera no hemos llegado pero fue Joaquín Leguina ex ministro de la Comunidad de Madrid Cristina Alberti ex ministro de Asuntos Sociales César Antonio Molina ex ministro de Cultura con Zapatero después está Jesús Cuadrado que fue ex portavoz de Defensa del PSOE y hay un par más que se me olvidan ah Tomás Gómez es ex que bueno en fin fue una de las primeras escaramuzas ya parece que estamos hablando de la prehistoria pero no hace nada del prehistoria no, pues fue el ex secretario general de la PSM y también Juan Antonio Ruiz Castillo que fue un diputado de la Asamblea de Madrid todos muy críticos con la figura de Pedro Sánchez hasta un punto que hasta yo me he sorprendido por el lenguaje que usan sí, bueno algunos de estos invitados del documental o protagonistas del documental han pasado por periodista digital más allá de la sorpresa que dices has utilizado el calificativo sorpresa es verdad que desde dentro del PSOE llama la atención sí que hay personas que son muy críticas con Pedro Sánchez no delante de una cámara pero sí detrás llama la atención lo hablábamos antes de nuestra entrevista todas las personas que aparecen en el documental son gente que digamos ya no están en primera línea de la vida política aunque fueron muy relevantes dentro del Partido Socialista y dentro de la vida política institucional llegaron a ocupar carteras ministeriales del PSOE actual no digo que estas personas no sean actuales pero me refiero a que tengan ahora mismo cargos y relevancia en el PSOE no ha habido nadie que haya querido participar no hay contestación nunca habla quien no tiene nada que perder quien ya tiene la vida hecha quien no tiene una carrera profesional dentro del partido que realizar es la naturaleza humana no hay más entonces bueno pues la mayoría pues son gente pero además son los mejores los que más trayectoria tienen más pueden definir el personaje a mí me me gustó mucho sobre todo Rosa Diez el ex eurodiputada del PSOE y su venencia a la hora de clarificar a Pedro Sánchez como un narcisista un psicópata y Maquiavelo si de hecho ya ha estado aquí recientemente en varias ocasiones presentando un libro que ha dedicado también la figura de Sánchez si el caudillo ¿no? el caudillo Sánchez pero es curioso que estos personajes que no se conocerán entre ellos pero que no fueron conscientes de que iban a ser entrevistados para este documental a Limón pues coinciden en retratar al personaje personaje lanzado como decía Joaquín Leguina a mí lo que me gustó también de Joaquín Leguina es el retrato que digamos digamos descasilla todo lo que es el PSOE actual ¿no? o sea si tú tienes una memoria democrática aprobada por Bildu pues Joaquín Leguina te dice todo lo contrario ¿no? es que un poco una pequeña guerra cultural desde dentro del PSOE para desbaratar muchos argumentos peregrinos comprados por la prensa y por los prescriptores de opinión de este país en temas pues como la ley de la memoria histórica por poner un ejemplo ¿no? la ley del solo sí es sí la ley de la violencia de género lo hace un señor que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid el primer presidente de la Comunidad de Madrid hay que recordarlo de hecho la biblioteca regional de la Comunidad de Madrid lleva su nombre en honor precisamente a esto una de las preguntas que hacemos siempre cuando viene gente del ámbito del Partido Socialista aquí a Penínsita Digital les preguntamos independientemente de lo que ocurra en las elecciones del 23 de julio puede suceder que haya un cambio de gobierno puede suceder que revalide supuesto la presidencia al señor Sánchez estos son los electores y los ciudadanos los que tienen la decisión esto es así afortunadamente independientemente de lo que pase hay un PSOE post-Sánchez porque es verdad que todas las etapas del PSOE que han sido muchas muy largas es el partido actual con más años de existencia siempre uno piensa hay momentos complicados nunca se va a superar los partidos se sobreviven a sí mismos y aparecen nuevas etapas personas que escriben nuevas etapas pero hay gente que no intuye o me voy a incluir no intuimos que puede haber después del Sánchez y esta es la película yo intuiría a un Emilio Pagé que ha sido muy crítico con Pedro Sánchez pero eso no le hace futurible en el sentido de cómo encajas una visión del Estado de la nación que tiene Pagé con respecto a los pactos del Partido Socialista de Cataluña sería algo disruptivo es que decía Ruiz Castillo en el documental que el partido está muerto después de Pedro Sánchez no hay nada obviamente vendrá alguien todo el mundo apunta a Pagé por haber sido crítico con las decisiones de Pedro Sánchez pero el encaje constitucional ahora mismo en el encaje institucional que tiene montado Pedro Sánchez no veo yo a un Pagé no sé hablando con los políticos parafraseando al propio Sánchez son expertos en cambio de opinión con lo cual esto las declaraciones políticas siempre tienen vigencia inmediata sí bueno yo creo que Pagé no pasaría por ahí de hecho hay un corte en el documental que dice eso que es que es antiindependentista o sea desde el punto de vista progresista no hay nada más antiprogresista que un nacionalista catalán o un nacionalista vasco lo quieren todos ellos para él tienen toda la tarta para ellos y no quieren una igualdad de lo que dice Pagé básicamente no sé si sería Pagé Lambán está descartado por haber perdido el poder un vara dice que anuncia que va a dejar la política no se sabe es una incógnita pero esperemos que lo que llegue no sea un Pedro Sánchez 3.0 porque sería muy malo para el Sol más allá de todo esto en el caso del señor Pagé de García Pagé podría ser casi un epílogo de lo que no pudo ser cuando el señor Bono intentó hacerse con el poder en el Partido Socialista y recordemos como acaba una de las contrincantes contra Bono que salió tan mal parada fue la propia Rosa Díaz claro esto me lleva a hacer una pregunta de abogado del diablo digna de abogado del diablo ¿hablan desde la herida muchos de los protagonistas del documental? no lo creo yo creo que hablan desde el punto de vista de su amor a España todos muy preocupados y con una serie de conceptos por ejemplo a mí la que más sorprendió fue Cristina Alberti jurista de reconocido prestigio y mujer muy avanzada en su momento hay que recordarlo en su etapa del Ministerio de Asuntos Sociales abrió temas que ahora ya están afortunadamente están muy integrados en la sociedad pero en finales de los 80 era casi impensable feminista clásica que ya se han apartado por las feministas de estos 15 trans auterf o como se diga pues te hablan de un destrozo institucional que es lo que al fin y al cabo se refiere a Alberti que es más lo más importante es las instituciones más que los partidos al fin y al cabo los partidos van y vienen las instituciones no se degradan a un nivel como no se han degradado nunca con Pedro Sánchez en la historia de nuestra democracia entonces Alberti dice eso es decir que por ejemplo el Poder Judicial que ya conoce muy bien ha sido arrasado por las acciones de Pedro Sánchez y todo eso después hay que recuperarlo esperemos que el que venga después tome acciones para en vista a cuidar nuestras instituciones que al fin y al cabo son yo creo que los periodistas tenemos que ser mal pensados por naturaleza yo soy de los que pienso que una vez esto me recuerda a una frase que dijo una ministra porque no había cesado alguien dijo que este es muy bueno haciendo las cosas malas y poco retomando esto yo soy de los que pienso que en fin cuando algún partido político en este caso el que está en el gobierno coge unas instituciones en sus manos el que viene después dice que bien se pasa teniendo esto en nuestras manos y no creo yo que sean muy adivosos en general los partidos políticos espero que Tezano ya no esté con nosotros después de las elecciones bueno yo soy de los que piensan que los nombres van pero las tendencias permanecen o sea que espero que yo en eso soy un poco optimista en este tipo de cosas volviendo al documental a los protagonistas del documental citas una serie de socialistas nombres con un peso muy importante en determinados momentos pero sí que hay una tendencia que todos los partidos se repiten en el PSOE en concreto que es el protagonista todos los líderes importantes han tenido sus corrientes críticas Felipe González la tuvo Zapatero claro existe el riesgo de que ocurra lo mismo con Sánchez en el sentido de que el tiempo haga que algunos se recoloquen es decir si tiramos de hemeroteca que ningún político sobrevive a la hemeroteca hay que ver las posiciones que tenía Rosa Díez o Cristina Alberti en concreto en la etapa del felipismo luego como las fueron variando en la llegada de Zapatero y bueno con Zapatero una vez se fue lo mismo claro el riesgo está de que luego nos encontremos en una hemeroteca del sanchismo está ahí hombre hablaba de unos intereses personales a la hora de realizar una serie de diagnósticos bueno todos tenemos intereses personales pero no sé señor Leguina ¿qué interés personal tienen de espotricar de Pedro Sánchez? a esas edades uno es más consciente de lo que es positivo o negativo y que tampoco tiene una ambición política claro llegado a cierto momento tampoco tanto de ahí un poco su veracidad si tú ves a alguien de 30 años que está empezando en el partido puedes intuir esos intereses personales que son gente que ya no tiene carrera política y que si digamos arremeten contra el legado político de Pedro Sánchez de esa manera pues es que la verdad es para mí tiene más credibilidad pues que te habla una Cristina Alverdi que dice que bueno que si una rase en el punto de vista institucional que Leguina te desbarate toda bueno no te voy a hablar de los pactos con Bildu eso ya bueno es que no hay ninguno que te los apoye todos están en contra claro eso sería como el gran digamos hito en el que todos están de acuerdo o sea cómo nos podemos poner de acuerdo con estos tipos es decir después el tema de la ley de memoria democrática cada personaje va aportando lo suyo Leguina muy estudioso un gran intelectual pues ha estudiado la república y la la guerra civil la república y el franquismo y no te compra el argumentario ahora mismo que está dictando el PSOE de buenos contra malos es decir que simplemente que es bueno es decir Alverdi con el tema judicial Tomás Gómez con el tema de Bildu Ruiz Castillo con el tema de cómo funciona interiormente el partido socialista obrero español dice que y después hay una declaración de Jesús Cuadrado es portavoz de Defensa del Sol que me encantó que dice cuánto poco César para tanto cesarismo y es que me encanta el personaje no merecía tal que se pegaran las bases después Rosa Díez hace un análisis muy interesante sobre cómo se han sectarizado las bases del partido socialista cuál fue la estrategia que empezó con Zapatero y termina en Sánchez que es básicamente romper la derecha institucional como hizo Mitterrand en Francia pues abrir una extrema derecha con Le Pen y demás y aplicar el modelo en España está todo inventado pero les ha funcionado pero a la vez que las bases del partido socialista se radicalizaban también disminuía su número o sea que podemos encontrar una gran base de fanáticos de Pedro Sánchez dentro del PSOE pero lo curioso es ser un ciudadano que no esté metido en política y votar a Pedro Sánchez esa es para mí la gran incógnita o sea que tiene que pasar en este país desde el punto de vista institucional para que o desde el punto de vista político para que muchos millones de personas vean o acepten el partido socialista o el español miembro clave en el desarrollo de la democracia española vean más aceptable pactar con Bildu que con la derecha también es cierto que yo siempre lo hablo con los compañeros de profesión que hay temas estos que nos preocupan tanto a los periodistas que luego a la gente de la calle le importa tres pimientos es decir yo recuerdo cuando aquí nos tirábamos horas debatiendo sobre el Consejo General de Poder Judicial la gente en la calle le suena ajeno todo esto les resulta como peleas de una élite política que al ciudadano de a medio le resultan ajenas esa es la expresión sí buen punto de vista pero esto al final acaba teniendo consecuencias claro en nuestras vidas indirectamente hombre directamente no indirectamente muchas bueno como quieras tú interpretarlo si tú interpretas que tu presidente ha utilizado una crisis sanitaria para cerrar el Congreso ningún país de Europa cerró su Congreso el Congreso no se cierra ni en tiempos de guerra si si a ti ese hecho que no te interesa la política te parece poco interesante o digamos sí pero eso el cierre de la sede parlamentaria es algo que incluso tiene una imagen detrás quiero decir claro pero hay es verdad que hay temas de los que los periodistas nos matamos entre ellos que al ciudadano da piel le resultan muy poco cercanos a su día a día claro que todo tiene consecuencias por supuesto y gravísimas pero en su día a día le resulta ajeno y muchas veces digo no sé hasta qué punto los debates que tenemos los periodistas no son los que llegan al ciudadano hombre es un debate que todos los periodistas hemos reflexionado obviamente pues a la gran mayoría de la gente o sea si hiciésemos un partido el más votado en España sería el partido de la abstención o sea hay que reconocer que a la mayoría de la gente no les interesa la política pero después que no vengan con lloros es decir lo que te quería decir antes con el tema este del cierre del congreso que a mí me parece muy grave y obviamente en las colas de una farmacia o de una panadería no era un tema habitual como el Madrid y su desarrollo en la Champions pues o sea esto si tú permites que los políticos te quiten tus derechos en base a una crisis pues se harán expertos en crear crisis para quitarte tus derechos o sea eso puede que no llegue a la gente común pero al final son los primeros cuánta gente se ha arruinado en este país con la crisis COVID lo mismo a la gente no le importa que el estado de alarma fuera inconstitucional yo creo que nos debería importar se podrían haber en cara después el argumentario contrario es bueno es que hay una crisis sanitaria digo muy bien pues que haber declarado el estado de excepción que es perfectamente constitucional entonces si tenemos un papel y esas fueron las reglas que nos dimos en el 78 los españoles unos más de acuerdo que otros pero esa es nuestra ley de leyes y un presidente empieza a utilizar eso como papel mojado es el inicio de algo que no nos gusta ver a mí por lo menos particularmente no, no estoy de acuerdo pero es verdad que a veces yo creo que es un debate que trabajan los periodistas de cómo acercarnos más al ciudadano medio que no tiene por qué entender ciertas cosas y nuestra obligación es eso te lo compro al ciudadano medio lo que hace es ir a su trabajo y la verdad de salvame ya no está y ya está es decir bueno pues supongo que el papel de la prensa también no solo es informarse sino también entretener en esa información el entramado institucional que vivimos es muy importante y es importante que todos lo conociéramos o que quisiéramos conocerlo para saber pues no sé a quién votar o quién se merece un voto o tu aprobación entiendo el punto de vista la mayoría de la gente el partido más votado es la abstención en España ¿dónde podemos ver ya nos has contado al inicio de la charla el problema que hay con la distribución lógica evidentemente hay que todas las películas deben tener una calificación para un exhibidor apuesto por ellas al margen de esto ¿dónde podemos ver el autócrata? pues lo hemos publicado en la plataforma Vimeo es una plataforma líder en Estados Unidos que tiene aquí también se llama Vimeo On Demand y ahí pueden alquilar la peli por 24 horas hasta el 23 de julio buscando el autócrata en Vimeo en Google pones el autócrata Vimeo y te salen directamente el enlace para facilitar a los a quien quiera acercarse a conocer el contenido de lo que habéis hecho que ya todos por internet como podemos ver aquí en Superiore ahora ya nosotros lo tenemos lo del digital lo lleváis incorporado a cabo ahí 34 millones de internautas la última vez que leí en España Vimeo tiene como 7 millones de usuarios y bueno sí que no es tan conocida como otras plataformas pero es verdad que en el mundo profesional es la primera que es interesante además sí porque facilita para muchas cosas sí sobre todo porque fue el primero en su 4K digamos que se llama el YouTube para profesionales básicamente no es tan conocida en España pero en Estados Unidos es sí sí básicamente bueno al fin y al cabo internet nos ha traído más libertad eso es lo que te decía yo por ejemplo interesante reflexión con lo que habéis dicho antes lo uno o sea lo mismo una ley hace 20 años de unos políticos restringiendo la libertad de internet que hubo intentos nos hubiesen llevado a un desarrollo menor de lo que es hoy el internet que nos da una libertad que antes no teníamos libertad de información libertad de expresiones y demás sí bueno es que no es el futuro es el presente las nuevas tecnologías es el pasado ahora estamos ya en inteligencia artificial bueno sí a mí es un buen fin yo creo que ya ni la inteligencia ni artificial tenemos directamente Carlos muchísimas gracias recordar a los espectadores Vimeo el autócrata para bueno quien quiera acercarse a este trabajo y bueno yo creo que siempre es interesante en los puntos de vista de todo el mundo sobre una figura política en este caso él todavía presidente del gobierno y veremos si a partir del 22 de julio los españoles quieren que siga haciéndolo pues muchísimas gracias Carlos bueno eso ya la libertad de los ciudadanos está ahí eso me faltaba muchas gracias y con esto nos vamos ya saben que volvemos como siempre mañana a las 8 de la tarde en la segunda dosis de Periodista Digital pero les doy un ratito ahora nos volvemos mañana pero a las 10 llega mi compañero Josué Cárdenas con su programa La Burbuja con muchísimo más contenido y más invitados antes de irse lo que les pido siempre por favor denle un me gusta al vídeo déjenos un comentario con sugerencias opiniones recomendaciones críticas lo que les apetezca y lo más importante de todo es que mañana a las 8 no falten a la cita les espero la cita la cita Gracias por ver el video.